Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Conversación productiva. Estamos de regreso en Gerencia para Todos y conversando sobre las actividades del Instituto Goethe con su director, el señor Nicolai Pettersson. Y estábamos comentando el tema de las metodologías que facilitan el aprendizaje de cualquier idioma y en especial del alemán. ¿Qué tipo de cursos ofrece el Instituto? ¿Qué variedad de cursos hay? De acuerdo a las necesidades de cada persona. ¿Hay cursos regulares? ¿Hay intensivos? Coméntenos, por favor, esto. Ok. Naturalmente, nosotros somos altamente flexibles referente a los cursos que nosotros ofrecemos. Naturalmente, hay un, digamos así, un programa de cursos regulares que nosotros ofrecemos siempre. Si la gente lo quiere, o sea, un curso normal tiene para iniciantes, para nivel intermedio, para nivel superior, tiene cuatro horas por semana. Y tú estás dentro de este curso, en tu grupo, hasta 16 personas en la clase y aprendes alemán. Y además, naturalmente, nosotros podemos también organizar y ya tenemos en la programación cursos semi-intensivos, verdaderamente intensivos, no, porque la demanda no es así. Mucha gente que nosotros tenemos en los cursos necesita trabajar, o sea, tiene tiempo después de su trabajo o el sábado, tal vez el domingo, pero el sábado después de su trabajo, o antes de su trabajo, en la mañana, para aprender alemán. Y no pueden, digamos, de súper intensivo, cada día, cuatro horas o algo de este tipo, emergirse en el alemán. Además, nosotros tenemos también cursos particulares para un individuo que si tú quieres aprender alemán a través del Instituto Goethe, solo tú, con tu profesor, eso naturalmente es posible. Cuesta un poco más, naturalmente, pero es posible. Nosotros tenemos también cursos de, digamos así, hasta a partir de un cierto nivel, cursos de conversación. Hay un clube de conversación en la biblioteca. Tenemos también cursos de distancia, o sea, nosotros utilizamos también las nuevas tecnologías. Tecnologías. Tecnologías, por supuesto. Por ejemplo, ya es normal que cada aula que nosotros tenemos, cada sala de aula, tiene su pizarra interactiva. Utiliza el internet en las clases, se utilizan las nuevas medias, el Twitter, el Facebook, para comunicar también con los alumnos, el profesor, con los alumnos. Nosotros utilizamos todas esas tecnologías. Estamos creando hoy, queremos crear, espero que ya podemos ofrecerlo, digamos así, dentro de un medio año, un curso sin papel. O sea, los alumnos solamente tienen su tablet y la pizarra interactiva. Todos los materiales didácticos están en el tablet, se utiliza eso, se manda eso a la pizarra interactiva. Todo eso nosotros jugamos con todas esas nuevas tecnologías allá también en la enseñanza de alemán. Y hay muchas oportunidades, naturalmente, porque se abre a través del internet, se abre todo este mundo germánico. La música, el arte, informaciones generales sobre Alemania. Todo eso se puede accesar a través del internet. Hay numerosas cosas que se puede explorar allá. Y también es posible tomar el curso a distancia. Eso también nosotros, por casualidad, estamos comenzando con un curso de larga distancia ahorita. Ya tenemos nuevas personas inscritas en ese curso. Solamente hay que darse cuenta, ¿no? Esta cosa de larga distancia. O sea, si tú no estás presente en la aula, si tú no tienes el contacto con el profesor y con los compañeros, eso también sirve algo. Tiene un aspecto muy social. O sea, también uno a otro está reforzándose. Y hay este elemento de intercomunicación entre los alumnos. O sea, eso todo juega un papel importantísimo. Y eso falta en el curso de larga distancia. O sea, hay que darse cuenta que si tú estás entrando en este camino de curso de larga distancia, muchos no pueden accesar todos los días, todos el curso allá en el Instituto Goethe. Viven lejos de Caracas. Es un camino, pero necesita, digamos así, una autodisciplina mayor que uno que viene siempre al curso, al Instituto Goethe. Y hay que darse cuenta de esta cosa. Y por eso también queremos incluir también en los cursos de larga distancia fases de presencia. O sea, un fin de semana donde todos los que participan se encuentran para conocerse, para reforzarse, para ayudarse uno a otro, todo eso, en su esfuerzo de aprender alemán. Me parece importantísimo ese elemento de la comunicación directa. Sí. A veces se pierde mucho con las nuevas tecnologías y creo que debe haber un balance. Sí. Hay que buscar y encontrar un balance entre estos elementos. También es muy importante para nuestra audiencia conocer quiénes imparten el curso, quiénes son los profesores, cómo lo realizan. Eso lo vamos a conocer luego de la siguiente pausa. AXN Funtan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.